Hola de nuevo todas y todos, en este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar bibliotecas instaladas a través de Composer en nuestros proyectos. Recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer. En el vídeo anterior vimos cómo podemos hacer la autocarga de paquetes a través de Composer. En este vídeo vamos a utilizar el mismo proyecto de la clase anterior para mostrarles cómo podemos agregar librerías a través de Composer. Ya que cuando estamos desarrollando nuestro proyecto nos interesa que nuestros usuarios no accedan a ninguno de estos archivos, vamos a crear una carpeta de nombre public, a través de la cual va a ingresar nuestro cliente o nuestros usuarios y de esta manera no van a poder acceder a ninguno de nuestros archivos adicionales, únicamente a los archivos que se encuentran en la carpeta public. En esta carpeta public voy a colocar el archivo index.php, sin embargo voy a crear uno nuevo archivo para que podamos hacer la implementación de las librerías en este nuevo archivo index.php. Lo primero que vamos a hacer es copiar de nuestro anterior archivo las primeras líneas y como ya nos encontramos en un lugar diferente, vendor no lo vamos a encontrar en la misma raíz sino una carpeta arriba de donde nos encontramos. La librería que vamos a implementar es un gestor de rutas el cual nos va a ayudar a mantener ordenadas las rutas en nuestro proyecto y nos va a ayudar a tener mayor seguridad dentro de las mismas. Para ello en Packages.rg vamos a buscar Routing y vamos a seleccionar la primera opción. Vamos a copiar este comando de instalación y nos vamos a dirigir a la consola. Vamos a utilizar este paquete o librería de Symfony, sin embargo también requerimos de otro paquete o librería adicional que es quien nos va a ayudar con las solicitudes HTTP. En este comando de instalación vamos a colocar también este paquete ya que con el Composer nos permite instalar varios paquetes al mismo tiempo. Voy a pulsar Enter y va a iniciar la instalación de ambos paquetes. Una vez finalizada la instalación voy a abrir nuevamente mi editor de texto y voy a recargar la ventana de mi editor para que se reconozca las librerías que acabo de instalar. A continuación voy a construir la solicitud HTTP a través de las variables globales de PHP. Una vez construida mi solicitud necesito un contexto para traer información adicional al respecto de la solicitud. Vamos a verificar qué información nos está trayendo el contexto. Para ello me voy a dirigir a la terminal, voy a limpiar lo que se encuentra allí y voy a ejecutar el servidor integrado de PHP en el puerto 8080, pero vamos a utilizar la carpeta public como ruta de ingreso. Vamos a abrir el navegador y nos vamos a dirigir a esa ruta 8080. Nos está generando un error porque no encuentra la carpeta vendor, sin embargo la solución es bastante sencilla. De esta manera ya debería encontrarme en la carpeta vendor. Vamos al navegador y actualizamos nuevamente y ya nos aparece la ruta en la que nos encontramos actualmente. Voy a colocar otra ruta para verificar el funcionamiento y ya esta parte no se estaría funcionando. Voy a dejar esta parte como comentario y vamos a construir una colección de rutas. Vamos a agregar la primera ruta. Nos va a solicitar un nombre y vamos a colocar una ruta de prueba. A continuación voy a crear la ruta y me va a solicitar primero la URL a la cual vamos a acceder y después un arreglo con ciertos parámetros. En este caso voy a colocar una función que es la que vamos a ejecutar cuando nos dirijamos a la ruta. Voy a solicitar un request como parámetro de la ruta y vamos a retornar una respuesta. La respuesta nos va a solicitar un cuerpo con contenido y nos va a solicitar un código de respuesta. Vamos a terminar de construir nuestro enrutador para verificar su funcionamiento. Este objeto nos va a permitir verificar si la ruta que se está solicitando está definida. Vamos a copiar este mismo parámetro que tenemos acá y vamos a probar qué información nos está trayendo. actualizamos en el navegador y nos aparece la función que hemos definido y algunos datos adicionales del request. en este caso lo que nos interesa es esta información que tenemos acá que se encontraría en el handler voy a comentar esta línea y vamos a traernos específicamente de la ruta vamos a obtener la respuesta de esta solicitud recordemos que tenemos que pasar nuestro request por último vamos a imprimir el código de la respuesta por último vamos a imprimir el código de la respuesta hasta aquí tendríamos nuestro enrutador vamos a probar nuevamente y ya nos aparece la respuesta como tal voy a colocar otra dirección y nos aparece una acepción que nos indica que esta ruta no se encuentra definida para solucionarlo voy a colocar un try justamente en esta parte y vamos a colocar su respectivo cache vamos a verificar si ya nos aparece el error 404 en este caso efectivamente nos aparece el error 404 a continuación voy a empezar a traer cada una de las funcionalidades que ya tenemos en nuestro anterior index lo primero que vamos a programar sería la ruta root o index vamos a reemplazar aquí por index colocaríamos aquí solamente el slash y dentro de nuestro response únicamente colocaríamos este require vamos a probar nuevamente la ruta y nos dice que no encuentra index vamos a verificar nuevamente la ubicación recargamos y efectivamente ya nos carga nuestra pantalla de inicio a continuación vamos a configurar la ruta de login voy a copiar esta ruta y vamos a cambiar aquí por login vamos a solicitar el username y a través de nuestro request vamos a llamar a la variable username que se está pasando por post vamos a hacer lo mismo para password y vamos a copiar estas dos líneas para hacer nuestra solicitud que son las que van a buscar nuestro usuario en la base de datos una vez validamos que el usuario existe y la contraseña es válida vamos a crear una sesión con los datos del usuario eso también lo podríamos hacer con el request que hemos creado sin embargo vamos a dejarlo por el momento de esta manera y una vez hemos verificado que el usuario existe vamos a redireccionarlo a la página de home sin embargo vamos a regresarlo como una respuesta de la siguiente manera vamos a colocar la url a la cual nos vamos a dirigir y el código de redireccionamiento en caso contrario vamos a colocar este mensaje y nuevamente redirigimos de esta manera hacia el inicio con el código de redireccionamiento con eso terminaríamos el comportamiento de esta ruta no vamos a requerir de esta línea así que la vamos a eliminar y vamos a probar nuevamente ese proceso efectivamente nos está dirigiendo a home sin embargo como no hemos definido esta ruta nos está generando un error de not for vamos a definir esa ruta de home vamos a copiar nuevamente nuestro index y lo primero que hace home es verificar que haya una sesión iniciada sin embargo vamos a redireccionar en la misma manera en la que lo hemos estado haciendo lo siguiente que haríamos es una solicitud de los datos del usuario y llamaríamos a la ruta home vamos a probar nuevamente actualizamos el navegador al parecer omitimos algo en el momento de aclarar la ruta efectivamente estamos redeclarando index vamos a cambiar por home probamos nuevamente y efectivamente nos está cargando el home por último nos quedaría programar el logout vamos a copiar index renombramos y para el logout vamos a destruir la sesión actual y por último vamos a redirigir al index vamos a verificar y efectivamente ya se habrá cerrado sesión nuevamente probamos todo el procedimiento y está funcionando nuevamente de manera correcta de esta manera hemos implementado todo el proceso de rutas con las librerías routing y http foundation que hemos instalado directamente desde composer por último ya que no vamos a necesitar más nuestro index anterior voy a eliminarlo del proyecto ya con esto tendríamos un proyecto base lo otro que podríamos hacer sería cambiar este archivo de configuración para que esta información se traiga desde un archivo de variables de entorno un punto de nv ya que no es recomendable mantener estas variables de esta manera en nuestro código para ello podríamos utilizar esta librería php.env puede realizar la instalación de esta librería y en una próxima ocasión estaremos configurándola a nuestro proyecto para lanzar la producción voy a finalizar la ejecución de nuestro servidor integrado y vamos a realizar la instalación hasta aquí quedaríamos por esta ocasión antes de continuar configurando nuestro proyecto voy a explicarles otras opciones que nos trae Composer para ayudarnos recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales en github como Manuel Gil en twitter y youtube como imgildep también recuerden darle me gusta a este video si les ha gustado compartirlo y suscribirse si aún no lo han hecho como siempre les agradezco por ver este capítulo y no siendo más nos vemos en el próximo video un saludo y un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video